Doble, y ahora en este momento otra vez más, lo hace de la suya todavía Y ahora sigue el lefty, que se lo termina llevando Vamos viendo que el downer lo va a intentar No, se termina Y le está haciendo 84, me siento daño Ese Edoz que no logra, me parece que lo sigo sin salto Sale muy bien Ahora sí, y se altera Creo que lo sigue enterrando, que bonito Ahí en la cámara se está viendo Me parece que está perdiendo la concentración No, no te quedo, pero igual llega, llega, llega No, no, quiero pedir un aplauso para Gran Obelijo Que realmente ha mostrado su mejoría Un gran aplauso Se lo merece, se lo merece, se lo merece Porque de verdad ha demostrado algo totalmente increíble Vamos, vamos, vamos Si pierdes, desterramos el army ETG Ala, ya, que te saquen click, guárdenlo Ya, atrás, atrás, que él vaya Uy, qué hace, weón Uy, qué juega ha sido Lo está buceando él Uy, uy, weón Nos va a un torneo, weón Uy, weón, los cobran Claro, es top 80 baneado Más 14 players O sea, son 94 players que se banean Entre ellos está mi querido amigo Digby Que está en el chat ¡Eseo! Último stop Para ver si se viene un upset o no Uy, tranquilo, plaz, tranquilo Después pregunta por qué no lo baneo Así me dicen que no baneo No, me, ala, no, ya vi A la mierda No te lo puedo creer No, no, ay, ay, ay ¡Ay! ¡Oe! Oe, va a querer, oe, va a querer mataba ¡Ay! ¡Oy! No fastidies ¡Oy! Está muerto, está muerto ¡Es cardealosonzo! ¡Oy! 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 Uy, Konky está esperando este Tiene que jugar seguro Konky porque no se puede confiar En la alcional en cualquier momento lo puede acabar No sé, si no a meter... ¡Uy! Quisiera castigar con un Fer. ¿Le hace un poco de tibá? Normi, no me hagas mandarte al Fortnite, por favor. ¡Qué épico! ¡Increíble, por favor! Gente, eso no se hace. Alguien se ha metido a la cuenta de Gengar. Ha sido alguien de acá, no sé quién es. Ya, pero ha sido alguien de acá y parece que agarró mi fono y silenció a Digby, y silenció a Mr. Mayo y empezó a ocultar los mensajes. Cuando pregúntame, mira, de frente a mí no sé por qué. No, 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 pero ha sido alguien de aquí, alguien que ha estado aquí en el torneo. Ha sido alguien de aquí. Bueno, eso nomás. Siga, siga, siga. ...en contra que estaba Zed. Perdió un poco de paciencia, Gaini. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Se está manteniendo su neutral, su distancia, se está midiendo. Un gacha que casi acaba con el stop. ¡Uy! 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 ¡A wiem! ¡Bala! ¡Se está peleando decho mundo! ¡Uy! ¡Uoy! ¡Uy! Editorialista innovadora! ¡Oye! ¡Oye! ¡Lavos y caballeros mientras Papito Lord juega también quiere saber a que huele su mando! Tengo que predecir un poco yo el sa... Uy... Sí, como les estaba diciendo ayer fue... ...Potas Match ¡Oye, oye! ¿Se está tristocando? ¡La mierda! Se viene el tristoc Podría hacer PAD parado sin polos ese Zephyroth ...la pasara a top 8 por el lado losers ...y le quedaría a Plasimo completamente nuevo Está dando la sorpresa ¡Ay! Al Tec... ¡Ah no! Le viene para el otro lado ¡Aca está mucho! ¡No lo logró! Le cayó el veneno ¡Oye! 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 Se la... ¡A la mierda! ¡Uy! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Uy! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Oye! ¡Oye! ¡A la mierda! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Uy! ¡Que estás haciendo! ¡No! ¡Estoy viendo, bro! ¡No! ¡ storms! ¡Se encuentra! ¡¿Qué gemelos!? ¡Aチャンネル más lasas legeron! ¡Uh! ¡Ariba! ¡Ah! ¡Ahhh, wauu! ¡Uy! Esta mierda... esta para cualquiera man ahora hay un momento de que se pueda acercar exactamente y de una vez deshacerse de ese smash, no me esperaba ese castigo, no me esperaba, va a ser si lo lee, no, casi casi muy buena intención pero no tiene lag, está loco, metiendo de backer, un par de veces más quise hacer un high reach ya sacó del arsenal, es mejor que tenga un poco de cuidado, simplemente el jump Uy, no lo agarró, el grab, no, ya está frío, ya, faltoso papaya, uy será, será, será nixer el profesor de zoom Uy, huevón Vaya, que estoy viviendo, ya sabía que se iba a adaptar ya Uy, 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 uy El MUN Da un enracha BAKER Oeeeee BAKER Que lanzo. Un nuevo que no utiliza rotos esta bien Ha venido a la celebridad de Chorrios Al fin, al fin, al fin viene a trabajar ese señor Uy, dash attack Ahí tenía mucho lag, se pudo haber Uy, se leído de contra Lo han leído me parece, creo que lo han leído de esta parte Es que el rango, pues el rango lo desespera Uy De la pepa Uy Oh, oh, ah A la mierda A la mierda Estar lento, creo que es un poco Z Uy, le conectamos a 3 Uy, aguche subare, no No, no, da una pepa en el escudo No, 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 no A la mierda San se está manteniendo Z Uy Ya, voy castigo, voy castigo Uy Ay, mierda Sabe que no se puede acercar Uy ¡A la mierda! ¡No! ¡No! ¡Vamos Jordi! Que bueno un novato carajo Ese es un buen torneo novato ¡A la mierda! Novatos y ACT como las huevas Esperar ese Rony ¡Uff! ¡Jordi aprende esto Jordi! Tiene menos presencia que el Ir a buscarlo y lanza el 3 Podría apokerar el escudo Vaker de parte de Gunky Ignorado completamente ese veneno ¡Esperado! ¡Muy buen Spy! Es la herramienta mas fuerte de Joker Muy buen Vaker de parte de Gunky Acaba con el primer stock pero tiene 140% Vamos a ver de que manera Se desenvuelve para poder aguantar ese stock ¡La mierda! ¡Huevon! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! Y quizás el Ronyer creo que es suficiente No va a morir así nomas Todos gritan Konki paciencia Mejor que Konki ahora la piense dos veces antes de entrar Ahorita tiene... ¡No! ¡El Arsenal puede ser suficiente! El Ronyer acabó con el tercer stock El primer Top 8 de Zed En Novatos Se lo lleva Zed ¡Tiembla Normi! ¡Tiembla Normi1! Es muy tranca Desgardear a veces Eso fue una pesima recuperación ¡Uy! ¡Uy! ¡Papá! ¡Mi papá Omar! ¡Papá! Quiero mandar un saludo a la gente de Night Blaster Ahí de Chorrios Un nuevo clan que se está formando con grandes amigos ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! 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 ¡No! ¡Oy! ¡Maldita sea! Reencuentra... ¡Si! ¡Está mortazo! Nuevamente la maldición de Normi1 Si eres muy novato o si no tienes experiencias Soportando el Masheo te cae el cerebro Igual no lo fue a buscar ¡El esmalte! Supongo que no... El prefiere hacer algo... ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¡Mmm! ¡Uy! ¡Lo tanquea! ¡Uy! ¡Lo vuelve a tanquear! Se lleva la partida 2 a 0 Estilo Gengar ¡Ay! ¡Bienvenido Gengar! ¡Uy! ¡Uy! Mucho estilo Gengar Demasiado diría yo Pobre escudo 76 ¿Se quiere ser bienvenido Gengar? ¡Fuck it! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Side... ¡No! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ese se quedó en nada! Hasta acá llegó... Gengar va a cerrar sus puertas ¡Ay! ¡Mierda! Desaparece Luma creo... ¡No! ¡Sigue Luma! ¡Le cae trabólico! Haciendo uso de este pequeño Razor ¡Mira con más suave Razor, loco! Y para atrás... ¡Se le sigue! ¡No! ¡Dios! ¡Qué buen DI! ¡Uy! ¡Y lo mandó de frente a la... ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Dios! ¡Casi! 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 Menos mal no estaba Luma! ¡No! ¡No! ¡Quería parrearlo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Efectivamente! ¡Uy! ¡Buen Fer ahí! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Oye! En este... ¡En este juego! ¡Ok! ¡Okey! ¡Okey! ¡O sea! A ver, a ver, a ver! ¡Es última stock! Y acuérdense que esto es... Podría ser una... ¡Ay! ¡Buen Fer! ¡Tiene que buscarlo! ¡No! 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 ¡Lo falló! ¡Falló el... ¡Falló el ataque cuando estaba acostado! ¡Lo solía ahí para él! ¡Quedó muy adelante! El ataque creo que era muy poco también Dash Attack... Jab... Suelta escudo... Aparece Luma hace mucho como año... El 25% en cualquier momento desaparece en la vida... Es decir, no... No, no es suficiente... Está tratando de de una vez deshacerse... ¡Maldita Luma! Estrellas... ¡Ay! ¡No es suficiente! El otro ataque lo mate, ¿no? Sí, lo mata definitivamente... ¡Uy! ¡Up Rush! Un buen castillo con Up Smash... Es la primera vez que veo a Luz popofear... Cuidado con las opciones raras... ¡28%! ¡Es muchísimo! Es un pego en el Smash Attack... Castillo... Ner... Poco a poco... El Gran Yoshi está recuperando la ventaja... Pero no creo que Yosti Foon se lo vaya a dejar tan fácil... Up B... Y mayor cruce de Inglaterra... Backthrow... 78... ¡Uy! ¡Qué buena Spike la acaba de hacer... El Gran Yoshi a Yosti... Y esto se ha puesto... Se ha volteado... De un momento para el otro... El Gran Yoshi está bajando bastante... Por ese ataque... Gracias al Buster... Adelante de S.H.I.L.D. Tiene su Policza de seguro... ¡Uy! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Yay! ¡Eso quedó cerquita, cerquita! Se lo quería llevar con el Downer... ¿No tiene salto? ¿Vocera? ¡Ay! ¡La opción Yosti! ¡Uy! Eso estuvo muy salga... ¿Vocera? ¡Mmm! ¡Uy! ¡Qué buen Reversal! Siento... ¿Edge Guard? ¡Sí! ¡Efectivamente! Él lo logró... ¡Vocera arriba! ¡Uy! ¡No me jugaron! ¡Vocera! ¡Qué buen cambio a Monado Art... Para meterle un Tilt... Y igualar las contras... O sea... ¡De la nada! ¡Esto se hizo parejo! ¡De la nada! ¡47! ¡Holt! ¡78%! ¡Aún tiene Buster! ¡Shit! ¡La Policza! ¡Speed! ¡Cuidado! 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 ¡Vocera los nerfs! ¡Uy! ¡Estoy tenso! ¡Tengo la piel de gallina! ¡Backer 99%! ¡Tiene! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Ay! 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 No, no castiga con nada después, ¡NASH DIE! ¡Uy! Lo fallo, lo fallo por un centímetro ¡Nada! ¡Eso, cheo! ¡Ok! ¡NASH! A SMASH, bien castigado, le regresa Es un error que esta cometiendo Que esta cometiendo, cada rato papaya falla por un centímetro Siento nueve posito para la BAM Y MACKER que conecta el escudo Siento nueve posito ¡A SMASH! ¡A SMASH! La joven promesa de MASH y papaya con su clásico 25 El escenario de combate termina siendo el... Va a hacer film Y el señor Nick Esta jugando un bot que lo termina haciendo super esquita el gano Esta jugando un bot que se gana ¡OLE! Bueno, han batido apenas 20 segundos y vemos como ya 131 de daño a favor de Nick Quiere hacerle spike, quiere hacerle un poquito, un poquito de chinchón Un poquito de castigo, ¡CANEO PAPAYA! Se lo lanza y le intenta castigar ¡Que buen tech, carajo! ¡Que buen tech de papaya! Y ahora si, el medio castigo le vuelve ¡PAPAYA! ¡NO! Dos stops, todavía tiene el señor PAPAYA Lo lanza por el cielo ¡DING DONG! Y lo manda a volar ¡PAPAYA dando cátedra con el mono DING DONG! Y ahora señores, tenemos muy pareja ¡GOBLE! ¡Que buena! ¡Que buena! Por parte papaya, lo lanza a volar Le intenta cruzar al aire pero no lo agarra Igual fuera del escenario ¡Que interesante! ¡Los limones! ¡Cuidado con él! Muy buen smash por parte de ¡Lateria Plastaza! Los mejores megamans de su cuadra De su distrito, no estoy seguro porque yo vivo en Surco Nene en San Juan Yosti en Pueblo Master Bueno, no sé por qué hizo Downer ahí Down, metalbucker Oye, ahora parece que Pixel tiene dominado todo lo que es el Ditto El Ditto No, si, Ben Chivente ha dado su desarrollo de personajes No, el top 1 de perros locos en PAPITOLOR Ah, ya, bueno Después de lo que ocurrió en el First to Ten entre Sonic y Roa Sí, sí Ese es el podio de los locos Ya, pero ahí ya pasa de ser locos a ser quemados No se ha maleado 3 Hay diferencias Al menos que yo sepa en qué hilos están ¿Soryuken? ¡CHOOOOOO! Ok Esos Shoryukens un poco sospechosos por parte de Pixel Ahí sí estuvo decente ¡Oye, qué cachoso es el Pixel, weón! ¡Oye, qué cachoso es el Pixel, weón! Ok, al menos se sospechó en esta bicha Ok Ok ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Sí, le veo ahí! ¡Qué estará buscando ese desquiciado y Rx! ¡Pero bueno! brn espero bien ahí ¡Aargh! ¡Qué buen ganon! Dice ¡Qué buen canon! Dice el Grand Yu El Grand Yu que yo bajo a la torneo ¡Nomales me pregunto por qué a la mierd! Que es el cachado Ok No finalizo por estilo, pero finaliza de forma última con ese Bucker Tremenda cachada por parte de Rx Planet Rick No estamos muy seguros aún. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Matachax! Cuidado ahí, un ángulo muy malo. Ok, le conecta el golpe débil, el que no hace command grab. ¡Ay! Mucho cuidado ahí. No me conecte 3-0. No, no se en juego. Verdi, Verdi, Verdi. ¡Uh! ¡Qué buen cante! Muy bien medido por parte de mi. No sé con qué me habrá chorreado Blanco. ¡Vamos, Larry! X, eh. Normi haciendo gala del estilo Vengar. Normi me dijo por interno que hará 3-0. ¡Juega el matchup! ¡Eso! ¡Juega el matchup! ¡Eso! ¡Juega el matchup! ¡Eso! ¡Qué asco, carajo! ¡Juegan la cocha de su Mario! ¡Juegan, no jodas! ¡Se me chica así cogelón! ¡Vale! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me llegó el pincho castigar eso! ¡Jajaja! ¡No aguanto el estilo Vengar! ¡No aguanto el estilo Vengar! ¡No aguanto el estilo Vengar! ¡Lo pego el juego! ¡Es un novato! ¡Bueno! ¡Clip en eso! ¡Ey Thor! ¿Dónde estás editor? ¡Eso! ¡Oye! ¡Ya murió Normi! ¿Qué estás diciendo? ¡Ya murió Normi! ¡Aaah! ¡TUMPRAIN DEL DONG! ¡SMAS! ¡Y A LA MIERDA! Por alguna razón Loom está de parte de Nyx No sé por qué de verdad Nada personal Vamos a pensar que no es nada personal Solo... Bueno ahí... Loom coacheó a Nyx Y Cryomancer coacheó a Normi Vamos a ver qué coacheo pesa más ahora ¡Ah, claro! ¿Tú opinas que era yo? ¡Ay, ay, ay! ¡Muerta, muerta, muerta! ¡Ya, ya! ¡No lo busques! ¡No! ¿Qué es eso? No... Yo creo que la tiene... La tiene muy complicada ahora Debí haber pegado a ese... ¡No! ¡Ya está bien! ¡Marto! 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 ¡Claro! ¡Claro! Normi está nervioso Porque el gano nos da miedo ¡No te va a dar miedo! ¡Ok, ok! ¡Ya sal! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Eso, eso, eso! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Ay, casi! ¡Dios mío, Normi! ¡El Tech, Normi! ¡Te queda! ¡Está en piloto automático, Normi! Como si los neblines a limitar... ¡Claro, claro! Los neblines te limitan Se te olvida la mitad de tus movimientos Ahora estamos a... Tenemos a Norwood One con 100% de daño Con esta preguntaje ¿Cuál Jean Rajo podría matar? ¿Cómo le gusta a los Highs que también te maneja el gano? Norby está jugando como si solo tuviera el perd Ahora la única esperanza Esio, que le recomiendas a Norby? Que se corte las manos y que se vaya a jugar un juego de Steam Oye, banen a S Hashtag ban a S Da boys Buen S.I. de Loom Guarda el salto, ya, ya murió No hay opción 76 194 104 S.I. otra vez Casi Ay Dios Esas posiciones contra Shivers Son muy temidas Uy no, Shivers Buscará con él La poliza de seguro pagando La maldita poliza, esa tramposa ladrona Uy Muy buena ocupación de artigan para evitar el Y ese No lo está vivo No muere, no muere, no muere Arriba lo mata, arriba lo mata Baila despesada Oye, ajá Nooo Se desesperó La tenía Yoshi Y la dejó escaparse El SHIB Ahora si tiene un valor de miedo gigantísimo en esta situación Uy Un tipper, un tipper en el borde No, claro, claro Muy parecida a la pasada De hecho, de ser una gente igual Muy parecida Está más interesante Igual Pero bueno, Echo también tiene lo suyo No hemos visto mucho a Echo Qué buen grab Ay Miró El Thunder Ay, mira, mira Ooooo Uy, uy, uy Encima la deja ahí Oh, no Oh, no Oh, no Dios, apiante su alma Nooo No, Jesús Señor Echo Uy Oh, no Nooo Ya no está pegando Echo acá Nooo Cuatro Cinco Seis Uno más Siete Otro Ocho Uno más Nooo Ocho, ocho, ocho Ocho, ocho, ocho Y... Kello Espera, espera Smash Se lo lleva con eso Uy, ese ataque Saldrá, saldrá Va salir, va salir Se recupera Ola, muy bien Quiere acabar lo de Ria Se queda, tiene el smash Y puede dejar el bóster Dash Attack por parte de Ola Se viene el último golpe Backer Tiene que mantener a Lash No se le puede escapar Que situación Dash Attack, no, por parte de Ola Tiene el portentaje o Amos de instrucción bastante crítica Bombeando por los cielos Se recupera Y el Shield Porque quiere... Acabo le saca a Shield Shield El ya por parte de Ola ¡Ay! ¡Eres un tramposo, Yoshi! Ola 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 Lo parece que la ventaja Se arriesgará Si Lo buscará Espera, si lo buscará Podría pasar la partida pasada Pero, no Un poquito de aéreos Un poquito de aéreos Un poquito de aéreos Por parte de Yoshi Está recibiendo el duro castigo De Néutal Air Y un ojito Pudo haber sido el clip Pero, No Hombre Eso puede haber sido el clip Todavía no es el momento, pero llegará, quién sabe Bueno, el último final aquí y le termino Bueno, retomando, este es un matchup histórico En la vida de Gengar, primera vez que veo a Ganon en una gran final No me jodas Nick está a punto de grabarse de novatos en su primera clase, acá en el hormig Al primer intento, va unificando Va a entrar a San Marcos en su primer examen, el hormig Atrapado en los filtros Ahora sí, con tenernos la partida, vemos aquí que el movimiento ¡Ay, ay, ay! Le interrumpe, no, porque ganan todavía, sigue ¡Fuera por arriba! No sabía que tenía A ver, a ver, a ver El downer podría ser la respuesta, pero que la verdad que suave con ese escudo, suave con ese escudo Parece que la reencarnación de Jordi, está a punto de grabarse el Gengar Big novatos ¡Ya! ¿Qué? Sí, se ha guardado el salto hasta el final, vamos Ya, ya Bueno, creo que era mucho ¡No! Tiene el extra ¡No! 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 ¡Qué lo mando es que no! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ganondon! ¡Adiós, ten! ¡Casi lo mata un manazo! ¡Llevándose el torneo con Ganondon! ¡Qué manazo! He ganado con Ganondon. Es una asquerosidad de personaje, pero he ganado. Bien, Mendy. Ahora queremos ver el Gengar League. Intermedio. Intermedio. Jordi dice que espera toparse contigo. No sé si lo conoces, pero bueno. Buen ganondon. Y aquí termina el Gengar League Novato. ¡Felicidades! No me lo creo. ¿Juegas online? A ver, gente, jueguen online. Recomendación del Top 1. No yo. Y se va a llevar. Es un despojante. Está prácticamente igualado. El Gengar League. Uy, parece que el Gengar tiene una situación muy replicada. El Gengar, muy bueno por parte de Gengar. Ahora empieza la situación de ventaja de Gengar. Aquí es donde el Gengar no se puede mover. Down throw por parte de Gengar. Lo mantiene en la plataforma. El Gengar no puede bajar. Baja muy arreglado por Gengar. Y Gengar, intenta ganar el castigo. Y... Uy, muy buen tangy por parte de Yosti. Parece que voy a perder el torneo. Y los otros mejores por parte de Yosti. ¡Castiga a Yosti! ¡Nero uno rodilla! No tiene salto. ¡Terminalo, Malibu! ¡Ya murió bien! ¡La tierra se fue hasta Atlantis a shardearlo! Su capacidad es de salir su salvador. Él se para salir del torneo. Se para salir del torneo. ¡Bien muerto! ¡Uy, vivió! ¡Muy buen día! ¡Ay! ¡Que bien calculé eso entregué! Y dos entras más, pero en la plataforma fue mucho más larga. ¡Ok! ¡XB! ¿Por qué conmigo no lo usa así? ¿Qué te hace el juego, tíralo? De que juegue, puede. De que Yosti se lo voy a dejar. Yosti quiere llevarse ese dinero. Por una vez, Payon va a tener todo el juego. ¡Ah, bueno! ¡Felicidades, Yosti! Por ganar el torneo Gengar PR. ¡Muy bien! Hay FT10 para que apuesten. Soy yo, de hecho, este caster. Este caster te quiere ver aquí, en un FT10. Con chatu. ¡Siete! ¡Yo tengo siete! ¡Oye, oye! ¡Mayo estaba en el stream esa vez! ¡Oye, güey! ¡Ah, no! ¡Si! ¡Ah, la que feo! ¡La primera rama! Y Papito Odor, y Papito Odor, da unas lecciones del cómo limpias el poto. ¡Adiós! ¡Adiós!